26 minutos pasan de las 8 de la mañana, seguimos en desayunos informales, vamos a ver lo que fueron las elecciones en el SMU. Exacto, José de Minarrieta de la agrupación FOSALBA fue electo como el nuevo presidente del sindicato médico del Uruguay en unas elecciones que por cierto tuvieron una menor participación de profesionales si lo comparamos con la votación del año 2021. El nuevo presidente ya señaló que una de las principales preocupaciones es mejorar las asistencias que brinda el Sistema Nacional Integrado de Salud y para conocer también cuáles son los nuevos desafíos para este próximo periodo, recibimos ahora en la mesa a José Minarrieta, presidente del sindicato médico del Uruguay, muy buenos días. Buenos días para todos y muchas gracias por la invitación. Bienvenido. ¿Cómo recibieron estos resultados en las elecciones que por cierto le dan continuidad a la agrupación FOSALBA dentro del sindicato médico? Bueno, sí, el resultado de alguna manera significa un espaldarazo importante para la conducción que ya se venía realizando por esta agrupación. La agrupación FOSALBA, yo estaba ya en el comité ejecutivo como secretario médico, la doctora Zayda Arteta estuvo como presidenta estos dos años. Y bueno, ahora de alguna manera es un apoyo, un respaldo a la gestión, así lo vemos nosotros. Y también, bueno, obviamente la campaña electoral tuvo sus temas de discusión que estuvieron arriba de la mesa y los médicos en este caso masivamente, o por lo menos con una mayoría importante, tenemos más de la mitad de los votos y por lo tanto más de la mitad del comité ejecutivo. Aunque en realidad la idea nuestra es, como fue los dos años anteriores, intentar coparticipar y gobernar con la oposición. De hecho, en el comité ejecutivo, durante el periodo que yo estuve estos últimos dos años, fue excepcional que existiera alguna votación para recibir un tema. Generalmente tratamos de decidir las cosas de la forma más consensuada posible. ¿Cuál entiende que fueron estas particularidades a las que hacía alusión de la campaña? Bueno, fue una campaña particular porque se hizo mucho hincapié en los temas de independencia gremial. Por lo menos desde nuestro punto de vista, era importante el hecho de que nosotros entendemos que la conducción de un sindicato debe estar alejada de las incidencias político-partidarias, gubernamentales o empresariales, fundamentalmente. Eso parece algo, digamos, lógico de Perogruyo, pero sin embargo en esta elección estuvo un poco cuestionado, ¿verdad? Porque claramente hubo una empresa en particular, el Casmu, que apoyó casi que, diría institucionalmente, una de las listas, cosa que fue, que entendemos bastante preocupante, que para el futuro creemos que estaría bueno evitar, porque que la empresa incida o intente incidir en la interna de un gremio, realmente ataca las bases mismas de la existencia, de las razones de la existencia de una organización sindical. Y también es cierto que hubo un apoyo gubernamental, claro, no es una versión antojadiza, digo, en una de las listas, en su presentación, en su lanzamiento, participaron ministros de gobierno, senadores. Está hablando de la candidatura de Rodrigo Perro. Sí, que ahora ya pasó, después de las elecciones, bueno, obviamente son fricciones electorales que se dan en cualquier elección, que en su momento nosotros entendimos que era importante marcar, que creemos que la respuesta de los médicos fue clara en ese sentido, pero que ahora hay que dejar atrás y obviamente hay que tratar de conducir la institución para el mejor interés de los médicos, las médicas y de los usuarios, que de alguna manera son los dos objetivos que intentamos alinear en esta... Y hemos intentado todos ahí, o si intentaremos hacerlo en los próximos tres. Pero, ¿a qué atribuye que se haya dado eso? O más específicamente, ¿cuánto cree que tuvo que ver, por ejemplo, las heridas todavía no cerradas de lo que fue la pandemia y la tensión que se generó en su momento entre el gobierno y el SMU? Bueno, capaz que no es una pregunta para nosotros, pero sí, yo creo que sí tuvo que ver. Hubo una discrepancia importante entre la dirección del sindicato en aquel momento y en el anterior, digamos. Pero que también estaba, digamos, liderada por Fosalba, ¿no? Sí, sí, claro. Estuvo, no con la mayoría que tenemos ahora, pero sí estaba liderada por la agrupación. Y bueno, como es de público conocimiento, ¿no? Hubo alguna discrepancia. Entendemos también provocada por una situación que era nueva para todos, compleja, y que encendió bastante las posturas, como es lógico, porque era una situación complicada para toda la población. Nosotros estábamos como colectivos también sometidos a una importante presión asistencial, sobre todo en la etapa más complicada, que, bueno, que obviamente incidió mucho en nuestro estado de ánimo, en nuestra postura frente a la pandemia en particular. Y que quizás haya dejado alguna huella, como dejo en toda la sociedad. Que bueno, pero también es momento ahora, que hemos pasado a esa situación, de mirar un poco hacia adelante, mirar el tema de la situación del trabajo de los médicos, que se complejiza porque hay una precarización importante del trabajo de muchas de las médicas y médicos en nuestro país. Entonces, pensamos que tenemos problemas por delante que implican que tenemos que concentrarnos todos y tratar de impulsar todos una línea de defensa del trabajo médico y de defensa de la calidad asistencial de la población. Básicamente que hay que mirar para adelante. ¿Y a qué atribuye que haya votado poca gente? Porque había 8.000 casi habilitados, votaron un poco más de 2.000. Sí, es una cosa que sucede, el voto no es obligatorio, se vota en un solo lugar, porque el estatuto así lo determina, que es la sede del sindicato médico. Se vota desde el interior por correspondencia, con cierta complejidad en el proceso para asegurar que el voto sea efectivamente responda a lo que están votando los colegas. Entonces, no se vota, por ejemplo, en los centros asistenciales, que es una cosa que nuestra agrupación defendió mucho tiempo y nunca logramos en el estatuto modificar eso. Y, por supuesto, también a una baja participación que tendrá que ver con muchas cosas. Gente que está conforme con la conducción y que no tiende necesario a intervenir, gente que estará desconforme. Pero sí es cierto que nuestra intención y lo que hicimos fue tratar de difundir al máximo la necesidad, la imperiosa necesidad de votar y de constituir una organización. En el ejercicio anterior, la votación fue mayor que en otros también. Y el tema de la pandemia tuvo que ver, porque había mucha polémica en ese momento, había mucha exposición pública de la situación del sindicato, hubo hasta un debate público, televisado, cosa que nunca había sucedido. Y además se votó en dos días por el tema también de la pandemia, para no aglomerarse. La votación duró 48 horas. Esos factores pueden haber incidido en que la votación anterior fuera mayor que esta, tampoco fue el doble ni mucho menos, pero el número actual se mantiene al que venía desde antes de esa situación. Entonces, por supuesto que nuestra intención es que voten la mayor cantidad de colegas posible. Pero bueno, eso no es obligatorio. Ahora, vos decías recién que una de las cosas más importantes que ustedes tienen en la agenda de trabajo es mejorar la calidad de trabajo de los médicos y, por ende, la calidad de atención a los usuarios. Y ahí, lo hemos hablado muchas veces en esta mesa con distintas personas, la calidad de atención se ve dañada por un montón de sectores. Los tiempos de espera que no se cumplen en general, la cantidad de minutos que a los médicos les dan para atender a cada paciente. ¿Qué puede hacer ahí el sindicato médico para que eso tenga un cambio significativo en la calidad de atención? Bueno, estos temas en una democracia se solucionan conversando, negociando, y hay instancias, por suerte, que tenemos como los consejos de salario para el sector privado y para el sector público, y la rendición de cuentas y la elaboración del presupuesto nacional para lo público. Y bueno, nosotros intentamos en esos lugares plantear, por ejemplo, el tema del tiempo de asistencia en policlínica. Es un acuerdo que viene del consejo de salario, en el cual, previo a la pandemia, se había logrado mejorar. Que durante la pandemia, a pedido del gobierno y de los prestadores, por una situación obviamente complicada, que se estaba viviendo a nivel asistencial, nosotros aceptamos dar un pasito atrás y volver a la situación anterior. Cuando fuimos a negociar en los consejos de salarios, después de la pandemia tuvimos la situación de que las empresas, bueno, pretendían mantener, digamos, ese paso atrás, seguir en esa situación. 12 minutos de atención. En la mayoría de las especialidades, y un poco más en otras, ¿no? Como cicatría, cicatría de niños, que hay unas diferencias. ¿Cuánto es? El concepto es... Y bueno, son 3 por hora, son 20 minutos. Y en la primera consulta se trata de estirar a 30. Eso, en este consejo de salarios tuvimos que volver a plantearlo. Y, de hecho, no logramos todo lo que pretendíamos si se constituyó una comisión que está funcionando para ir integrando las diferentes especialidades, en el orden que las instituciones pudieran hacerlo y acordado con nosotros, se van integrando nuevamente a los números que teníamos en el convenio que habíamos firmado antes de la pandemia, que son 15 minutos para las especialidades generales. Sin duda que el tiempo de asistencia en una policlínica es un factor que incide en la calidad de la asistencia, porque la asistencia, como ustedes saben bien, porque todos somos usuarios del sistema, es un vínculo. Y los vínculos requieren tiempo. A veces hay que dar noticias o informar o responder preguntas que son complejas, que la familia y el paciente, o la paciente quieren saber, y a veces en pocos minutos es muy difícil. Por supuesto que hay consultas que llevan menos tiempo. Entonces, de alguna manera, por eso se pone eso, el tiempo que es un promedio, obviamente. Y ese es un factor. La calidad asistencial está determinada por muchos factores. Este es uno. Nosotros hemos trabajado insistentemente, pero no es el único. Y nosotros vemos que ahora hay otro tipo de problemas también agregados, como la carencia de algunas especialidades en algunos sectores del país, la dificultad para acceder a algunos especialistas en tiempo y forma, en oportunidad. Todos estos temas tienen como base un tema económico, porque aumentar el tiempo de asistencia implica más horas médicas. Es una cosa bastante lógica. Y nosotros comprendemos que la salud siempre se maneja en márgenes de recursos limitados. Y también tiene que ver con la gestión, con cómo se gestiona, con la eficiencia y la eficacia que tiene cada prestador para armar su agenda, manejar el número de horas de las que se dispone, la cantidad de consultorios, etc., para lograr, en ese caso, la mejor situación. Y por ese lado, ¿a qué apuntan? Porque hemos conversado, por ejemplo, con un representante de las instituciones médicas, y ellos ponen el foco directamente en la falta de recursos. ¿Hay espacio con los recursos que hay en el día de hoy para mejorar el déficit de especialistas, por ejemplo? Es la pregunta, ¿no? Bueno, nosotros entendemos que sí los hay. También entendemos que hay que invertir, que las instituciones durante la pandemia, de alguna manera, dejaron de hacer muchas cosas que hacían, que implicaban gastos, y que no se hicieron porque no se podía, y eso implicó un ahorro. Y bueno, nosotros pensamos que eso ahora debe volcarse. A ver, no estamos diciendo que las instituciones tengan reservas de dinero inagotables y que puedan solucionar todos estos problemas, y que sea solo un tema de voluntad. Por supuesto que hay dificultades económicas, como las hay en otros ámbitos del país, en otros sectores, y la salud siempre, en ese sentido, en cualquier país, depende, los recursos, digamos, son finitos y hay que saber administrarlos. Entonces, se comprende que hay dificultades en ese sentido. Pero también que hay márgenes de ganancia, que hay instituciones privadas, obviamente, y de forma totalmente legal y lógica, pretenden tener márgenes, que hay... No es el espíritu, en realidad. No es el espíritu del sistema. No tendrían por qué tener márgenes. Pero sí requieren ciertas facilidades para moverse, porque claro, porque se maneja muchísimo dinero. En realidad, la salud, ustedes saben, que es un sector que maneja muchísimo dinero. Y a nivel público también está este problema, ¿no? La rendición de cuentas... O sea, la cantidad de usuarios del sistema público, después de la pandemia, aumentó. Y el aumento presupuestal no acompañó a ese aumento. Entonces, eso también es un problema que solo puede derivar en la prioridad de la asistencia, porque hay menos recursos por persona. Digamos, son todos temas que nosotros comprendemos en las situaciones de dificultad, pero es nuestra tarea y es nuestro deber aportar ideas y negociar con las personas que tienen decisión política, o en el caso de las empresas con quienes las dirigen, para lograr espacios donde podamos mejorar nuestra calidad de trabajo y nuestra... Obviamente, y eso tiene que ver también con la retribución. La percepción de la gente es que hoy no se cumplen los plazos que están establecidos para acceder a los especialistas. No se cumple. La percepción de la gente, en ese sentido, es clara, ¿no? Y es real. No se cumple. Y eso es un problema. Ha generado incluso alguna sanción económica por parte del Ministerio. Y bueno, todos tenemos que aportar ideas y esfuerzos para lograr que eso mejore. Nosotros estamos, en ese sentido, no es que simplemente nos sentamos en la mesa de negociación y decimos, estas son nuestras exigencias. No, nosotros aportamos ideas también. La reforma del trabajo del médico fue, por ejemplo, una idea que aportó el sindicato desde hace muchos años y que defendemos, y que ahora pretendemos en el Consejo de Salario, en la comisión específica que se formó, rediseñar, adaptar a la realidad, volver a discutir. La heterogeneidad de la retribución de los médicos es muy alta. No es un secreto que hay médicos que ganan mucho dinero. Pero todos lo sabemos. Pero también es cierto que hay muchísimos, por ejemplo, colegas, madres jóvenes, mujeres jóvenes, o toda la población migrante, médicos, que cada vez creciente en número, acceden a trabajos de peor calidad. Por ejemplo, en algunas emergencias móviles del interior, o incluso en Montevideo, o en algunos trabajos que además, al ser muchas veces bajo la forma de dependencia encubierta, o sea, al ser trabajos precarios, sin derecho a licencia, sin derecho a guinaldo, sin derecho a licencia por enfermedad, por maternidad, por embarazo, digamos, son condiciones de trabajo que también tienen que ver con factores económicos, porque además, cuando uno está contratado de esa manera, tampoco se respetan los laudos, porque no hay obligación, porque no hay dependencia. Claro, todo eso no está dentro del Consejo de Salarios. Eso no entra en el Consejo de Salarios. O sea, entra porque nosotros pedimos mejorar la calidad del trabajo y de alguna manera que se cubran los puestos de trabajo de forma dependiente. En ese sentido entran. Pero cuando nosotros definimos un laudo en el Consejo de Salarios por acuerdo, no alcanza ese acuerdo a las personas que están trabajando en esa relación de... Personas que facturan, prácticamente. O sea, que facturan de forma obligada. Porque una cosa es facturar como opción, y otra cosa es facturar de manera obligada, porque es la única manera de conseguir trabajo. En esta rendición de cuentas, un artículo que ha sido muy discutido, porque tiene, obviamente, su contracara, que puede ser negativa, es la presupuestación, en nuestro caso, de médicas y médicos que trabajan para ACE, 3.000, estamos hablando de 3.000 colegas, que trabajan facturando de manera obligada. La idea es... ¿Se vinculan a través de las comisiones de apoyo? Se vinculan a través de la comisión de apoyo y el patrocinador del psicópata, que son los dos institutos, digamos, que tiene ACE, que emplean médicos de esa manera. Y va a existir, si termina aprobándose, la posibilidad de pasarse a presupuestación. Sin duda, quizás, no cobrando el mismo líquido, pero sí accediendo a la Guinaldo, por ejemplo, o a las licencias por enfermedad, la licencia por lactancia, licencia anual reglamentaria, que obviamente todos necesitamos. Uno de los cuestionamientos que escuchaba, imagino que refiere a la misma población de parte del Frente Amplio, es que a través de ese mecanismo se iba a terminar presupuestando gente que no iba a atravesar por concurso, porque las comisiones de apoyo no necesariamente contratan o no suelen contratar a través de concurso y eso termina siendo, entonces, una designación directa. A eso me refería cuando digo contracara, ¿no? Obviamente las soluciones nunca son perfectas. Se pusieron algunos plazos, por ejemplo, 18 meses, como antigüedad, para poder acceder a esa presupuestación opcional. Nosotros, como sindicato, vamos a ofrecer a los colegas la posibilidad de simular, de tener un simulador para ver en qué condiciones quedaría si decide pasar a presupuestación. Sin duda que eso que tú planteás es un problema, pero la verdad que nosotros estamos viendo que el trabajo precario en los médicos genera muchos problemas. Por ejemplo, la acumulación de horas de manera irracional para cubrir un presupuesto mensual que todos tenemos, que hace que la calidad de la asistencia ahí sí se vea comprometida, ¿verdad? Porque no es lo mismo, como para cualquier trabajador, acumular horas sin sentido, fines de semana, noches, en diferentes prestadores, corriendo de un lugar a otro y terminar desde ese lado perjudicando la calidad de la asistencia. Quería vincular o preguntarle si hay vinculación entre dos temas que usted mencionaba. Uno es el de la heterogeneidad salarial, hay médicos que ganan mucho dinero, y otro es la falta de determinados especialistas en algunas partes del interior del país. Asumo que los especialistas que faltan en algunas zonas del interior del país son también especialidades que terminan ganando mucho dinero. Hay algunas sí y otras no. Hay de todo, hay carencias, digamos, bastante amplias en algunos lugares del interior en cuanto a la cantidad de especialidades a las que no se accede. Y ahí sí nosotros pensamos que la posibilidad de solucionar eso no es creando dos, tres cargos. Hay que crear las condiciones para que los colegas se animen a residir en el interior. Porque lo ideal es que el especialista viva en el lugar, por lo menos en la cercanía. ¿No hay un problema anterior en la cantidad de especialistas disponibles? Ese es otro problema que, además, en nuestro país no hay nadie que defina, no hay una definición de cuántos especialistas necesitamos para cada especialidad para cumplir la demanda sistémica. Lo terminan definiendo las cátedras. Y se termina definiendo justamente por la entrada a la residencia de los posgrados, que en algunos está limitado y en otros no. Esto te iba a preguntar, ¿sí va habiendo cupos en algunas especialidades para entrar? ¿Cirugía, por ejemplo? Me acuerdo que es uno de los... Hay algunas especialidades que solo se pueden cursar, digamos, por medio de la residencia. Y la residencia es un concurso con un cupo, que tiene una cantidad de cupos anuales, se concursa, ahora cambia el método, pero no importa, se concursa y hay un número para acceder a cada especialidad. Ese número no está determinado por ninguna agencia independiente. Más allá de las intenciones que uno pueda adjudicar a quienes terminan decidiendo esos números. La realidad es que esto debería ser decidido por el sistema a su conjunto. No desde la visión del ojo de la cerradura de los médicos, ni de ningún otro sector, sino de una visión holística donde todos puedan... Hay números y hay países que han desarrollado formas de calcular esto. Eso es lo que hay que hacer. Digamos, el razonamiento, por lo menos que uno pueda hacer de afuera, una mirada más económica, si se quiere, es en la medida que yo puedo controlar o abrir o cerrar la canilla de cuántos especialistas tengo trabajando, determino la oferta y por lo tanto también cuánto termina costando ese servicio. Es un razonamiento lógico y como yo... Y eso también genera mucha capacidad de presión para esos colectivos a la hora de reclamar... Incluso vamos a hacer las intenciones. Lo que pasa es que cuando se deja ese tema a decisión, digamos, para ponerlo de alguna manera, del mercado, pasa esto. Alguien tendría... Alguien, cuando digo alguien, digo el Estado, quienes dirigen el sistema, deberían o crear una agencia o resolver de alguna manera más basada en evidencia de cuántos necesitamos. Nosotros, yo en particular, el sindicato médico, no tiene ningún planteo de limitar de por sí. Ustedes saben que esto está más que nada definido por la facultad, las cátedras y las sociedades científicas que tienen que ver con cada una de las especialidades que tienen. Un perfil gremial en algunas cosas y un perfil científico. ¿No es solo la Universidad de la República o, bueno, las facultades que forman especialistas? ¿También está, digamos, las sociedades científicas también forman parte de esa decisión? Estamos hablando en general casi siempre de las mismas personas. Y están en los distintos lados. Porque nuestro país es así, la escala es esa y, por lo tanto, para mí resulta, y vuelvo a repetir, no se trata de un tema de intenciones. Cuando se dio todo el problema con la anestesia hace muchos años, un tema que en muchos aspectos todavía sigue, una de las medidas que se logró acordar fue esa, bueno, abramos un poco la canilla que se reciban más anestesistas y eso contribuyó a solucionar el problema. Tampoco se trata de decir liberemoslo totalmente para que después los anestesistas o cualquier otra especialidad tengan que irse del país para poder ejercer. Porque eso tampoco es incluso económicamente la especialidad. Es lo que pasa con los arquitectos, con los ingenieros, con los periodistas. En todo caso, la discusión es si están dadas las condiciones como si es una profesión o una especialidad muy sensible que estén dadas las condiciones de formación. Pero da la impresión de que ese equilibrio no debe regularse como viene siendo regulado. Hay que asegurar las condiciones de formación y vuelvo a repetir, hay que buscar la forma de que un organismo independiente que mide por la mejoría de la calidad de la asistencia y por proveer la cantidad que se necesita. Y obviamente tiene que ser algo que se mida en forma continua y que también se regule en forma continua. A mí no me parece que habría que liberar absolutamente todas las especialidades porque entre otras cosas además la facultad tiene sus dificultades para formar porque hay que entender que también esto depende de un presupuesto universitario que define y también depende la cantidad de residentes los residentes cobran un sueldo mínimo pero cobran un sueldo al fin y eso requiere recursos. Pero lo que sí parece claro es que hay un problema de superposición de roles e intereses que no ha ayudado a solucionar este problema porque están por un lado los médicos están en las cátedras en las sociedades científicas son los trabajadores después y a veces están también dirigiendo las instituciones médicas que dan trabajo a sí mismos en función de recursos públicos digamos hay toda una superposición de intereses que hace que el sistema no funcione de la mejor manera. Todo eso sucede y de alguna manera se habilita cuando desde el Estado desde un lugar que acordemos todos no se determina esto con una base científica. Entonces todo eso se puede especular sobre todo eso sobre las intenciones de cada uno se puede especular sobre todo pero la realidad es que la única manera de solucionarlo no es apelando a la voluntad o al voluntarismo decir bueno que sean más que sean menos sino a que alguien que obviamente tiene que ser del Estado o sea obviamente tiene que tener que ver con el Ministerio de repente una asociación entre el Ministerio la Universidad de la República y el propio sistema y los prestadores entre todos se defina bueno cuántos especialistas y dónde se necesitan y qué voy a hacer para que los especialistas estén donde tienen que estar porque eso es otro tema porque cómo hacemos hoy para obligar de alguna manera lo digo entre comillas a que un especialista se radique en un lugar de interior porque esa persona tiene que seguirse formando va a formar una familia por la edad a la que generalmente uno termina su especialidad va a tener hijos los hijos tienen que educarse tienen que poder ir al cine tienen que poder ir al no sé tienen que tener digamos condiciones de trabajo y económicas que le permitan decir si yo me quedo en Melo y me quedo a vivir acá por supuesto que tiene que ver es un tema muy amplio y seguramente hay otra profesión como 10 por año seguramente voy a encontrar más gente dispuesta sin duda sin duda que hay ahí condiciones de oferta y demanda y en ese panorama de restricciones cómo articulan cuando vienen médicos extranjeros que quieren radicarse en el Uruguay bueno la historia de nuestro país está llena de ejemplos de esto nuestra población está constituida todos somos descendientes o venimos de España o de Italia o de otros lugares y la historia de nuestro país se ha construido de esa manera con la población inmigrante de diferentes oleadas que han llegado al país en este momento estamos recibiendo muchos médicos hay trabajo para esos médicos que están trabajando por algo vienen también y bueno hay que nosotros como sindicato y uno de nuestros planteos en estas elecciones fue que hay que atender a esa población hay que ver cuál es su realidad cuáles son sus necesidades y es cierto que también constituye una población muy vulnerable para acceder al tipo de trabajo precario y con peor remuneración con peores condiciones de trabajo y por lo tanto hay que el sindicato tiene la firme decisión de convocarlos y defender su situación breve porque tenemos que cerrar ¿cómo se va a parar el sindicato médico en la situación de los servicios VIP que están otorgando algunas mutualistas? bueno el sindicato tiene postura con respecto a esto los servicios VIP están con dinero con ASA sumado a un aporte que hace la persona yo entiendo que es lógico que puede haber de repente alguna situación con respecto a la hotelería que uno pueda pagar un poco más para estar en una habitación solo son límites que bueno que pueden correrse ahora no puede ser que la capacidad de pago de una persona determine si que puede acceder antes o en mejor oportunidad o con mejores condiciones a una especialista a una emergencia o a una emergencia que uno llega a un lugar y por acá los que pagan y por acá el resto cuando nosotros justamente la idea fue crear un sistema nacional integrado de salud en el cual la gente tuviera la oportunidad de acceder de forma igualitaria eso es un un activo un plus de nuestro sistema que hay que no solo abandonar sino que hay que profundizar mejorar el acceso cuando hablamos de más especialidades en el interior del país estamos hablando de eso también de mejorar el acceso estos sistemas VIP realmente no en mi modo de ver personal y en nuestro sindicato no contribuyen a mejorar la calidad de la asistencia global de nuestro sistema de salud pueden contribuir a mejorarla de una persona en particular y eso no es justo porque la idea es que la salud no sea una mercancía sino que es un derecho y por lo tanto todos tenemos que tener la misma capacidad de acceso con todas las dificultades que tiene estamos en Uruguay un país del tercer mundo un país que digamos donde hay un excedente digamos que sobre como para resolver todos los problemas fácilmente pero la equidad tiene que ser un pilar de nuestro sistema yo creo que lo es pero debe profundizarse aún más si estamos yendo para otro lado parecería que en cierta forma no porque a la vez que hablamos de que hay demoras para la asistencia por fuera de los plazos permitidos hay otra gente que por pagar un plus logra acceder a los especialistas cuando digo que lo es te digo en el sentido que la intención del sistema es esa o sea cuando uno define este otro tipo de servicios la intención del sistema pasa a ser otra o sea eso es preocupante después que no hay equidad hoy día y que no hay ningún momento que uno pueda decir acá hubo equidad estábamos barro no, no por supuesto que no se camina en esa dirección pero para caminar en esa dirección hay que tener la voluntad de ir en esa dirección y no de ir en otra porque la creación y la suproposición de servicios VIP en aumento es ir en otra dirección distinta la equidad para todos ¿se puede hacer algo? sí, claro hay que hacerlo ahí yo entiendo que tanto la rectoría o sea el Ministerio de Salud la Junaza y el Parlamento también de hecho en la rendición de cuentas pasada hubo un artículo que se presentó para evitar esto y ese artículo no salió nosotros lo defendimos cuando fuimos a hablar al Parlamento y ese artículo terminó no saliendo obviamente porque hubo no sé habrá habido lobby como hay siempre como es lógico nosotros también lo hacemos salir a conversar en otro sentido y perdimos y hay que insistir muy bien José Minarrieta presidente del Sindicato Médico del Uruguay muchas gracias por acompañarnos muchas gracias a ustedes muchas gracias ahora cuando faltan cuatro minutos para las nueve de la mañana hacemos un corte pero hay más desayunos por delante ya venimos gracias 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 por ver el video.